Hola gente, ¿cómo están? 8.34 de la mañana, viernes 3 de febrero, Quequén. Muy lindo día, parece que se han disipado las nubes y miren lo que es esta mañana. Les voy a mostrar el mar, pero en realidad la idea, si nos acompañan, es ir a caminar un poquito por el bosque Lillo de Necochea. Estamos en la bajada pública de Quequén. Buen día, ¿cómo andás? 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 Gracias por ver el video. 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 Haciendo posible el crecimiento de la ciudad. Acá tenemos los pinos, alquiler de bicicletas. Acá les dejo el teléfono. Si quieren alquilar un carrilindo. 2, 2, 6, 2, 5, 6, 7, 4, 10. Acá tenés los carlindos. Gracias. Acá hay grupetes de chicos saliendo a entrenar. 8, 8, 40 más o menos. Estamos acá en el Parque Villo. Hola, ¿cómo va? La verdad que está buenísimo, Cache. Qué lindo. Se respira un oxígeno así con aroma a pino. Es como que entras en otra dimensión. Cuando entras al bosque. Bueno, vamos a seguirla. Bueno, vamos a seguirla. Acá tenemos la... Acá tenemos la vía del transito. Acá tenemos la vía del transito que recorre el parque. Parque Villo, Necochea. Verano 20, 23. Estamos llegando al sector de los Aguaribay. Estos son guachos. El que estuvo toda la vida estuvo en la rotonda que está allá. Y estos Aguaribay son guachos. Estos tienen un insecto que hace como una espumita que les tira como una cochinilla del Aguaribay. Y creo que la especie de pino es la más común acá. Pinus pinaster o pino marítimo. Lo reconocemos por las placas medias rojizas que tiene. Muy rústico para la arena. Por eso se plantaba. Era el elegido para fijar Medano. Estamos acá sobre Medano que han sido fijados con forestación. Es un sector de gimnasia también. Y al fondo se ve la avenida 10. Que corre paralela al parque Villo. Calle Los Cipreses. Un sector un poquito raro. Ahí se han caído unos árboles. Y comienza a prosperar la pradera. Aquel Hillo, atrás del Laguito de los Cines, tenemos el Point. Un lugar que además de ser cervecería, tomarte algo, comer, tenisquiojo, agua caliente, comidas rápidas, tenemos la posibilidad de alquilar fogones para churrasquear. El Point acá en el parque Villo. Todavía hoy viernes no se ve ningún asadito, por lo menos al mediodía, que estén preparando por acá. Anoche se ve que ha habido bastante asado acá. Buen día. Permiso. Una consulta. ¿Qué vale el alquiler? Ah, correcto. Y accedés al... Para un grupo de 8 personas, 2 matrimonios completos, ¿cuántos serían más o menos? Borgamos 200 por persona. Correcto. Y el día. Claro. Genial, porque aparte vos se complementa con el lago de Cisnes. Sí, sí. Estás acá, tenés... Sí, la verdad que es el lugar, la naturaleza, la tranquilidad. El Point. Sí, el Point. Ahora está más lindo que otros años, ¿eh? Ah, puede ser. Yo lo veo mucho más cuidado. Sí. Genial. Bueno, gente, con la imagen del bosque, nos vamos y nos veremos en el siguiente. No olviden, por favor, como gran aguchada, suscribirse y darle un like, que nos ayuda un montón. Un abrazo, que estén bien y nos vemos en la próxima. No olviden, por favor, como gran aguchada, suscribirse y darle un like. No olviden, por favor, como gran aguchada, suscribirse y darle un like. ¡Gracias!